Ven mi negra a gozar, que la fiesta son va a comenzar Con un guaje osa no son, ven mulata ven que hay sazón Ven caramelito que ahora me siento gozón Y el ritmo me está invitando a gozar su sol Dime que tú quieres cuando vienes, si quieres bailarlo, dímelo a mí Yo te sacaré, que tú quieres cuando vienes, si quieres bailarlo, dímelo a mí Yo te sacaré, yo te sacaré a bailar, el ritmo que tú domines Si no te gusta mi fiesta, pido que ni me mire Dime que tú quieres cuando vienes, si quieres bailarlo, dímelo a mí Yo te sacaré, que tú quieres cuando vienes, si quieres bailarlo, dímelo a mí Yo te sacaré Y el son que más te gusta, contigo quiero gozar, pues yo soy como viejita, yo puedo controlarte Dime que tú quieres cuando vienes, si quieres bailarlo, dímelo a mí Yo te sacaré, que tú quieres cuando vienes, si quieres bailarlo, dímelo a mí Yo te sacaré, yo sé el son que anda jugando, baby Por todito Nueva York, ven mulata, ven ahora, que ahí viene la orquesta son Yo te sacaré, que tú quieres bailar la rumba, la rumba y el guaguancó Yo te sacaré, que tú quieres bailar la rumba, contigo voy a bombear Yo te sacaré, que ni siquiera una plena, contigo voy a premiar Yo te sacaré, lo que yo quiero contigo, contigo quiero probar Yo te sacaré 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 Pa' que vacile, pa' que te goce, pa' que te pides mamita santa Yo te sacaré Te sacaré a bailar la rumba, la rumba y el guau, guau Yo te sacaré Si con quien de ti tú quieres bailar conmigo, mi sabroso Yo te sacaré Con mi son, 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 mi sabroso Yo te sacaré Pa' que tú goce, ven Pa' que vacile, mamá Yo te sacaré Ven, mulate, ven, ahora, que viene la tazazón Yo te sacaré Viene rompiendo, viene rompiendo, viene sonando todo el mundo Yo te sacaré Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué asado son Yo te sacaré Mi son, mi son, mi son, mi son, qué sabroso son Yo te sacaré Ven, mulate, ven, ahora, que estos tazazos son Yo te sacaré Ay, viene una bomba Vente a bombear Yo te sacaré Ay, viene una plena, baby Vente a plenear Yo te sacaré Qué rico, qué bueno esto Vamos a gozar Yo te sacaré Rico, 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 rico son Yo te sacaré Te sacaré Yo te sacaré